Windows 1.0 cumple 35 años y han liberado una nueva web para poder ejecutarlo desde el navegador Vámonos con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video Un video totalmente muy rápido hablando acerca de Windows 1.0.1 Y después hablando acerca de una excelente alternativa para obtener tu sistema totalmente actualizado y funcionando 100% elemental El 20 de noviembre de 1985 el mundo conoce a Windows 1.0.1 Hoy justo cumple 35 años desde el nacimiento de esa variante de Windows Y sin duda hay muchas personas que no vieron como tal este sistema Y si te preguntas como puedes probarlo, hay diversas maneras como PC Machine que permite emular este sistema Sin duda puedes llevar a cabo esto de probar este sistema según la versión emulada Es una excelente plataforma, un Windows y ventanas libres Es Windows 1.0.1 Es muy fácil de poder observar, de poder tal cual estanquear en este sitio web Ahí estará directamente apareciendo lo que es la maniobra en la cual lo puedes estar probando Te estaré dejando lo que es este sitio web para emulaciones abajo en la descripción Y justamente mira, cumple 35 años este Windows 1.0.1 Ya como tal hace 35 años Microsoft optó por una interfaz muy colorida, incluso personalizable Si ejecutamos control.exe y entramos a Screen Color Llegaremos a una configuración en la que podemos modificar absolutamente todo En cuanto a estética, el color de ventanas, el texto Prácticamente ahí podemos realizar todo Este Windows 1.0.1 ya te permitía copiar y pegar Y como tal también tenía una aplicación de portapapeles Y como tal sin duda ahí te pudieras disponer De ver esta clase de ventanas, de mosaicos Podemos recordarla como he dicho en este sitio web que se ha lanzado el libro Pues ya tiene un buen tiempo pero sin duda mira Ahí está la nostalgia, 35 años de probar lo que es este Windows con la calculadora El blog de notas, todo de manera antigua También tiene otros sistemas A ver, tiene otros sistemas también elementales Puedes realizar toda clase de pruebas ahí Así es que estará directamente abajo en la descripción Cerrar ventanas, toda clase de pruebas con sistemas totalmente antiguos En esta emulación con este excelente sitio web Así es que directamente se han cumplido 35 años de un Windows 10 De ahí empezaron todos los problemas con las actualizaciones Poco a poco pero hoy ya tenemos lo que es Windows 10 En su última versión 20H2 Así es que mira, dar el salto de Windows 1.01 hasta 35 años después Un Windows 10 20H2 No lo sé Haz tus pruebas con este sitio web, con esta plataforma Y nada, pues quiero destacarte Que ya prácticamente sin duda Lo elemental es que tengas una licencia totalmente genuina Validada, totalmente certificada Y que más que tu sistema esté trabajando de manera correcta Con lo que es una licencia como las que tienen aquí en CDK Offers Ojo, sin duda se dedica a proporcionar licencias certificadas De Steam, Origin, Xbox, Play, Playstation De toda clase de software Sin duda aquí tienen todavía la promoción de Black Friday Ya lo vamos a estar destacando acá Todas, todas, tal cual Te invito a que la consultes abajo en la descripción Es líder, totalmente líder ahí Y por ejemplo, vamos a ver Si por ejemplo quisieras acá lo que es Windows 10 Pues mira, prácticamente ya te quedan poco tiempo Aquí oferta especial de Black Friday Y acá tal cual te lo destaca Windows 10 profesional La licencia totalmente válida Totalmente genuina Totalmente certificada Totalmente de stock Aún, que es lo que vas a estar realizando Simplemente darle aquí en comprar Te registra Y una vez dándole clic aquí en registrarte Ya posteriormente añades al carrito de la compra Acá directamente lo añades al carrito Vamos a irnos a lo que es el carrito Para llevar a cabo lo que es esta adquisición Vamos a darle aquí en proceder Orden de la compra Aquí básicamente colocas lo que es El código de descuento Que te voy a estar dejando Como siempre abajo en la descripción Ya lo sabes de antemano Que es MTS 20% Lo que es el código de descuento exclusivo Aplicamos este código acá en CDK Offers Y mira, de 14.84 a 11.87 Tremenda ganga ahí Le vamos a dar a la orden de la compra Los métodos aquí en CDK Offers Pues son totalmente certificados Totalmente seguros Paypal Paypal enlace con Visa Mastercard Aquí FasterPay Min, Oxxo Bitcoin también De hecho si tienes Bitcoin Mira, que es lo que se maneja hoy en día Las criptomonedas Que hemos subido varios videos acerca de eso Pues mira, aquí lo tienes De manera elemental Procedes a la orden de la compra Y posteriormente ya Una vez realizado lo que es el pago Te tienes que ir a tu User Center Porque tu User Center En tus órdenes de compra De estar apareciendo Lo que es una licencia La cual la has adquirido Aquí con lo que es CDK Offers Totalmente validadas Totalmente certificados Originales Totalmente pues Avaladas por Microsoft Y directamente Ya simplemente Que copies lo que es la licencia Y una vez ya copiada Lo que es la licencia Ya tal cual Te estarías yendo A la parte de configuración En actualización En privacidad En la parte por ejemplo Vamos a ver de activación Y tal cual Cambiar la clave de producto Una vez cambiada La clave de producto Te debe estar apareciendo Que Windows 10 está activado Con una licencia digital Vinculada A tu cuenta de Microsoft Por lo tanto Son totalmente licencias Validadas Totalmente originales Aquí con CDK Offers Así es que ya lo sabes Y obviamente La gran recomendación Recomendación masiva Es que no te pierdas Por nada del mundo Lo que es el evento De Black Friday Aquí en CDK Offers Los cuales obviamente Lo estarán llevando Este viernes Cuando estoy publicando Este video Pero también extendido Hasta el otro viernes Último Ya como tal Para que obviamente Obtengan lo que es Windows 10 La clave original La global Windows 10 Home Aquí por ejemplo También para dos PC Aquí Office 2016 También en 2019 La combinación de Office Con Windows El tremendo Pad ahí Home Aquí por ejemplo Básicamente tienes Demasiados catálogos De eventos Aquí En lo que es Black Friday El evento sin duda Sensacional De CDK Offers Directamente si tienes Alguna duda Mira puedes preguntar Acá a la asistencia remota Te dan cualquier ayuda Cualquier soporte Y ya lo sabes Pues CDK Offers Siempre te trae Lo mejor De lo mejor En cuanto a licencias Certificadas Totalmente avaladas Y nunca comparadas Pues obviamente Con la competencia Porque si todas Son elementales Es prima hermana De URCDK Así es que mira Aquí están todos Los métodos de pago Todos los términos De las licencias Y nada Me despido Recuerda suscribir A este canal Activa la campanita De las notificaciones Nos vamos a ver Como siempre En un próximo video Y nada Recuerda suscribir A este canal No te pierdes Los videos del domingo Y nos vemos Hasta la próxima Master Tutus fuera Ya lo sabes Peace out Outro